Música Primera aportación, recordar, preservar y continuar la cultura bajo condiciones pésimas. Nosotros, los historiadores de la cultura hispana en los Estados Unidos y nuestros artistas, siempre hemos pensado que nuestra misión ha sido mantener la cultura y la identidad aún bajo las condiciones más adversas, adversas por nuestra marginación tanto de la cultura oficial de los Estados Unidos como de la de nuestros países de origen. Pero, ¿qué tal si nuestro país de origen ha sido el territorio que hoy forma parte de los Estados Unidos? ¿Qué tal si, a diferencia de muchos otros hispanos residentes en tierras de Tío Sam, nuestros padres y antepasados no cruzaron ninguna frontera, pero, al contrario, fueron los soldados y colonos gringos que cruzaron la frontera e invadieron nuestras tierras e islas para tomar posesión no sólo del territorio, sino también de nuestras vidas? En realidad, el proceso de expansión estadounidense comenzó tan pronto en el siglo XIX como España comenzó a perder sus colonias y culminó con la incorporación al Imperio Estadounidense de las Islas del Caribe, el Istmo de Panamá y el territorio de los actuales estados que extienden desde la Florida y Georgia hasta la Alta California, con gran parte del territorio obtenido como despojo de la Guerra con México de 1846. Les pido que imaginen lo que sería vivir bajo un régimen extraño que de repente impone un nuevo sistema legal y gubernamental. Habla un idioma extranjero y reza a otro Dios. En palabras del californiano Mariano Guadalupe Vallejo unos años después de la conquista, el idioma que ahora se habla en nuestro país, las leyes que nos rigen y las caras que con diariamente tropezamos son nuevas para nosotros, los dueños del suelo y por supuesto antagónicos a nuestros intereses y derechos. Pero, ¿qué importa eso al conquistador? Fin de cita. ¿Qué pasaría con los siglos de historia vivida de sus antecedentes, sus luchas y logros, sus victorias y derrotas, sus inventos, su ciencia, arquitectura, arte? ¿Piensan que sobrevivirían bajo la opresión de un imperio homogenizante que insiste que la única historia y la única identidad de la nación es la suya? ¿Que sus costumbres, su arte, su ciencia, su industria, su forma de vivir son superiores a todo lo que ha existido y que en realidad nada de lo que existía antes de su llegada a nuestras tierras es importante, aun cuando ellos mismos se apropian de nuestras industrias y artes y algunas de nuestras costumbres, siempre creyendo que son de su propia tradición? Los historiadores latinos han denominado este complejo de sentimientos y memorias el legado de tierras perdidas, o sea, The Lost Land Legacy. Ese complejo forma la base de mucha literatura nuestra, creada desde los años de los varios despojos hasta nuestros días. Es parte de la conciencia identificada por José Martí de vivir dentro de las entrañas del monstruo y antes de él, también fue identificada en las editoriales firmadas por el californiano Francisco Ramírez en su periódico El Clamor Público. En 1858 entendía desde las entrañas de Los Ángeles el peligro que representaba el imperio estadounidense para toda la América hispana. Cito. En la tierra de Washington y Franklin, donde se ve a cada instante violados los derechos de la humanidad, la forma natural y viviente de cada pueblo, o invadida la soberanía de las naciones, las conquistas efectuadas recientemente en México, desmembrando la mitad del territorio nacional, los escandalosos sucesos de la América central, las pretensiones injustas sobre los naturales de Panamá en Nueva Granada, las reclamaciones de la Isla de Aves en Venezuela, Galápagos en Ecuador y Lobris en el Perú, las pretensiones sobre las Antillas, sea por la fuerza de las armas o por razón de la inajenación, que en el lenguaje de la moral de las naciones es la última expresión de la ignominia. Aquí, en compendio, el mapa delineado en la imaginación desmesurada de la Gran República Federal, que se extenderá hasta Buenos Aires, si no se la detiene en la carrera de las conquistas. ¿Será factible esa fusión de razas y de lenguas y de costumbres y religiones para fundar un pueblo único de cien naciones diferentes, absorbiendo los estados latinos y ensanchando la democracia continental con detrimento de los intereses vecinos? No, mil veces no, es el grito de la opinión popular y mil veces no es el eco que reiteran todos los miembros descendientes de la raza de Gonzalo de Córdoba y del CID contra esa tendencia perniciosa que protegen sus leyes y principios. Cada hispanoamericano cual otro aníbal, en todas partes enemigos sempiternos, que vengan las rapiñas y usurpaciones de su patria. Fin de cita. Bajo estas condiciones y estos imperativos, el papel del escritor ha sido recuperar, recordar y recrear todo este legado en peligro de desaparecer. Esta necesidad de recordar y preservar la historia negada por las instituciones del Estado está presente en las autobiografías de Tejanos y Californios en el siglo XIX, como también en las narraciones de autores de hoy como Graciela Limón, Alejandro Morales y por supuesto Rolando Hinojosa, en cuyo proyecto narrativo a través de más de una docena de libros en varios géneros literarios se ha trazado el ascenso de la cultura angloamericana y el descenso de la hispana en el Valle del Río Bravo. José Luis González, René Marqués, Junot Díaz, Eduardo González Villaña, entre muchos otros escritores puertorriqueños, dominicanos y de otros orígenes, han evocado las patrias como existían antes de la llegada de los yanquis. Eje de ese legado ayer y hoy ha sido la continuación del idioma materno, que desde mediados del siglo XIX se ha visto amenazado, pero no obstante, sigue hablándose y escribiéndose donde quiera en los Estados Unidos que residen hispanos. El poeta Jesús María Alarí de Nuevo México, territorio colonial de los Estados Unidos a finales del siglo XIX, donde la mayoría de la población era hispana, sintió la necesidad de proteger el legado lingüístico. Aquí, algunas estrofas de su poema, Hermoso idioma español, que te quieren prescribir, yo creo que no hay razón que tú dejes de existir. Afirmo que el inglés como idioma nacional nos es de sumo interés. Que lo aprendamos a hablar, pues es deber enseñar como patriotas amantes y no quedar ignorantes, más no por eso dejar que el idioma de Cervantes se deje de practicar. Y en otro poema protesta, Sabed que el idioma natal que en los pechos he mamado, el idioma celebrado que se habla en España actual, es proscrito y desterrado. No tiene entrada en la escuela, el idioma de mi raza, y su uso se rechaza con rigor que desconsuela y de injusto se propasa. Pues justo es que los hispanos estudien su lengua propia, porque es el tesoro y copia de recuerdos tan ufanos de que está llena su historia. Fin de cita. Que no fue nada más un capítulo olvidado del siglo XIX, hay miles de ejemplos de esta defensa del castellano. En 1934, por ejemplo, Tomás Gárez, poeta puertorriqueño de Nueva York, escribía, y cito, Dicen que el sonoro idioma castellano, herido está de muerte en mi solar. Dicen que es cuestión de tiempo su abandono, por otro idioma que no es secular. Dicen que el rico idioma de Cervantes, por el de Shakespeare, se habrá de suplantar. Que ya mi tierra estudia a Scott y a Byron, y al dejar a Espronceda y Castelar. Que somos un pueblo enfermo, sometido, fácil de conquistar, y que el esclavo besa las cadenas que le suelen atar. Que como esclavos al fin lo dimos todo, con nuestra sacrosanta libertad, la tradición, las costumbres, el idioma, y hazte el aprecio a nuestra propia humana dignidad. Fin de cita. Y sigue adelante. Podrán los tiempos detener su marcha, y las flores dejar de perfumar, mas el idioma, aquel de mis abuelos, aprendido de niños al rezar, ese idioma en mi patria será eterno, nunca, nunca la habremos de cambiar. Fin de cita. Y sigue con más estrofas que no voy a leer. Aunque hoy muchos críticos piensan que la literatura hispana se escribe en inglés en Estados Unidos, en realidad ese no es el caso. Lo que pasa es que las editoriales, tanto comerciales como universitarias, se limitan al inglés sencillamente porque tienen más posibilidad de llegar a un público amplio hasta masivo. Las razones por estas son complicadas, pero tienen que ver con una falta de estructuras para reseñar libros en español, distribuirlos y venderlos. Actualmente hay pocos distribuidores, una falta completa de periódicos y revistas que reseñen libros en castellano, una escasez de librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les puedo afirmar que un 40% de los manuscritos que llegan a nuestra casa editorial son manuscritos en español. Claro que no podemos dedicarnos a la edición proporcional de los mismos por la misma imposibilidad publicitaria, reseñadora y distribuidora. A pesar de estas condiciones, el escritor hispano sigue produciendo obras en castellano. Y aunque la mayoría de sus composiciones nunca llegan a la imprenta, estos escritores muchas veces encuentran a su público en persona, declamando sus poesías, leyendo su prosa en altavoz y presenciando la escenificación de sus dramas en la comunidad hispana. La segunda aportación es no aceptar las separaciones geográficas y políticas. A pesar de las grandes distancias y de hasta dos siglos de separación política, los hispanos en los Estados Unidos nunca se han apartado de la cultura materna, aún durante el siglo XIX, cuando las comunicaciones por tierra y por mar eran difíciles. Tan notable es el mantenimiento de los lazos culturales y la identidad que Nemesio García Naranjo, oriundo de estas tierras norteñas de México, comentara en 1920 sobre la faena heroica de los mexicanos al norte del río Bravo. Y cito, Jamás moriremos como nación. Y no hemos muerto en las tierras segregadas de la patria hace tres cuartos de siglo. El espíritu mexicano sigue alentando al norte del río Bravo entre los mexicanos expatriados como si en extraña tierra la protegiese el cielo incomparable de Anáhuac. Mejor, como si en extraña tierra lo protegiese el cielo incomparable de Anáhuac. Y no solamente los que han venido de México piensan en la patria ausente. También los que aquí nacieron y se criaron siguen siendo irreductiblemente mexicanos. Todos llevan el nombre de México como un diamante incrustado en el corazón. Fin de cita. Desde el siglo XIX, el tráfico y las comunicaciones norte a sur, sur a norte, han sido continuos. Pero acelerándose más con las continuas migraciones y los varios exilios. O sea, por recibir y convivir con los refugiados, tanto económicos como políticos, de México, Cuba, Puerto Rico, España, Venezuela, Argentina, Chile, Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la invasión napoleónica de España a principios del siglo XIX, hasta estos días con golpes de estado en el cono sur y las guerras centroamericanas, muchas veces alentados hasta preparados por el gobierno estadounidense. Los inmigrantes que siempre se asentaron donde ya existían colonias y tradición hispanas, desde Nueva York a Los Ángeles, renovaban la cultura de los hispanos nativos. Y sus hijos se criaron y siguen criándose como nativos en los Estados Unidos. Todo refugiado es portador de cultura, desde el más docto producto de privilegio y educación avanzada, hasta el más humilde bracero. Salidos desde México en la época de Lerdo, Porfirio Díaz, o de Calles, Cárdenas o Fox, hoy mantener las comunicaciones y ser parte de una cultura transnacional es mucho más fácil, aún inescapable, que en la época de la Revolución Mexicana. Y los escritores siempre han cumplido con la misión de solidificar la cultura hispana y de derrumbar las barreras fronterizas. Así que la tercera aportación ha sido la de no respetar los límites impuestos por las fronteras políticas. Los puntos y rayas del mapa nunca serán varas de celda para contener la lengua y la cultura de las gentes, para que no se contaminen las unas a las otras. Las ideas traspasan fácilmente las fronteras y también las palabras de los escritores. Cuando los intelectuales de la Nueva España querían estudiar el republicanismo del recién creado Estados Unidos, se exiliaron en los Estados Unidos a principios del siglo XIX, publicaron manifiestos y libros basados en la nueva ideología y los hicieron pasar como contrabando a todas las colonias americanas. Hicieron los mismos los fundadores del Partido Liberal Mexicano al establecer sus imprentas en Los Ángeles, San Antonio, Kansas City, en preparar la destrucción de la dictadura de Porfirio Díaz. Y así también los independentistas cubanos y puertorriqueños del siglo XIX, los exiliados españoles combatiendo el fascismo en los 1930. Y sigue la tradición hasta nuestros días desde la Revolución Cubana, las guerras civiles centroamericanas, los golpes de Estado en la Argentina, en Chile, etc. Por otra parte, la política exterior de los Estados Unidos para con la América Hispana se ha caracterizado por el intervencionismo y después por el imperialismo económico. Irónicamente, esta política siempre ha producido aún más inmigrantes hispanos a los Estados Unidos, hasta tal punto que el país se está convirtiendo en un país hispano. El censo proyecta que para 2050, 40% de la población de Estados Unidos será de gente de origen hispano. Aún dicen puede ascender a 45 o 50%. Prognostica el sociólogo Jorge Bustamante que para esa fecha, la población de origen mexicano en Estados Unidos igualará a 80% de la población del México de adentro. Tan temprano como en 1936, el periodista y novelista mexicano Teodoro Torres, exiliado en los Estados Unidos, se dio cuenta de la fluidez y la influencia mutua de las culturas en su obra La Patria Perdida, cuyo protagonista, después de vivir en el exilio preservando su cultura por 20 años, regresa a México y no lo reconoce. Peor, todo lo que aborrecía de la cultura anglosajona ahora lo encuentra en México, lo que le motiva a refugiarse de nuevo en una zona rural de los Estados Unidos para tratar de crear su propia utopía. Desde los años 60, el escritor méxico-americano Rolando Hinojosa ha creado una narración continua a través de más de una docena de libros escritos en unos en castellano, otros en inglés y otros mezclando los dos idiomas, según la usanza al norte del río Bravo. Hinojosa, cuyos parientes viven en ambos lados de la línea divisora, claro está, no respeta fronteras políticas ni geográficas, pero tampoco las lingüísticas y tampoco las de género literario. Que su obra es una persistente experimentación que se expresa aquí como novela epistolaria, en otra instancia en forma poética, en otra como novela picaresca y aún en otra como novela reportaje y así adelante. Y está muy bien, porque Hinojosa le está dando vida literaria hasta mitológica a un pueblo que no respeta límites de fronteras, que lucha por darse a conocer desde los intersticios de las dos culturas nacionales en contacto, no respetando historias oficiales, pero sí inventando formas nuevas, nuevos modos de ser, nuevas historias. Si alguien ha teorizado este modo de vivir y expresarse en las fronteras, es Guillermo Gómez Peña, chilango emigrado que recibió su título universitario en California. Para Gómez Peña, la forma de vida que emerge de los pueblos distintos en contacto pronto será la dominante en todo el mundo. Su experimentación lo lleva a romper las barreras de todos los medios de comunicación, así como los géneros artísticos y lingüísticos. Y son muchos los escritores y artistas hispanos hoy en día que como Hinojosa y Gómez Peña siguen experimentando de esta forma. Así que, a pesar de todas las políticas de crear y mantener fronteras y territorios, borrar esas fronteras, es un afán continuo y persistente. Sencillamente, no hay cerco, ni patrulla, ni barrera natural, ni desierto, ni montaña que pueda resistir el éxodo y el retorno de los mexicanos e hispanos y los lazos que mantienen entre las colonias en Estados Unidos. Y, por ejemplo, las patrias chicas dentro de la República Mexicana o la República de Guatemala, El Salvador, República Dominicana, etc. Y hoy, con la doble ciudadanía, finalmente hay un reconocimiento, por lo menos político y legalista, de la Unión del México de adentro con la de afuera. Este ímpetu de borrar fronteras se extiende especialmente a la nulificación de las fronteras lingüísticas y existenciales. Tenemos toda fe que uno puede ser hispano sin escribir ni hablar el español, sin residir en la patria, aún sin tener pureza de sangre hispana, si es que hay tal cosa. Si les hiciera una lista de los autores que se consideran hispanos o mexicanos o chicanos o cubanos o nulorriqueños o puertorriqueños, que solo escriben en español sería interminable. La lista de los escritores que utilizan los dos idiomas en sus textos también sería interminable. Y lo mismo se puede decir de los que solo escriben en castellano. La diversidad lingüística es tan enorme como la diversidad de sus orígenes étnicos, sus clases sociales y sus estancias e historias en los Estados Unidos. Así se entiende mejor el bilingüismo de la literatura hispana de los Estados Unidos y hasta su sincretismo y cómo esas tendencias llevan a esta literatura a producir una cultura nueva que es más que la suma de la anglo y de la hispana. La cuarta aportación es el rechazo a la cultura oficial y sus cánones. Mucha de la literatura hispana de los Estados Unidos asume una postura de protesta y disidencia contra la opresión, la explotación, hasta de la discriminación, no solo en los Estados Unidos, sino también en México y los otros países de origen de los hispanos. Abiertamente resiste toda dominación cultural, resiste los cánones que tratan de homogenizar la cultura y hacer conformar a los distintos elementos de la nación. Si los hispanos lo han hecho en los Estados Unidos, país que ejerce tremendo control de los medios de comunicación y las instituciones culturales, los escritores en la América hispana deben seguir reconociendo el papel de sus respectivos gobiernos e instituciones en la imposición y el mantenimiento de una cultura nacional oficial y homogenizante. Parte importante de esta resistencia es darse cuenta de las minorías étnicas y culturales en sus respectivos países que merecen representarse a nivel nacional y expresar su cultura distinta a la oficial y canónica. Tal como los hispanos lo han hecho en los Estados Unidos, tal como lo hemos hecho, cuando los escritores hispanos viajan a México o Centroamérica o más al sur y vemos el desprecio y maltrato de los indígenas o los afrohispanos, lo comparamos inmediatamente y automáticamente con el trato que recibimos de nuestros primos anglosajones en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nosotros somos los de abajo, somos las razas consideradas bastardas, los más pobres, los menos y peor educados, el recuerdo vivo del pecado imperialista y exhibimos las cicatrices de la esclavitud y el genocidio en la cara, en nuestro acento y en nuestra forma de vida. Leer obras hispanoamericanas que borran de sus páginas o desprecian al indio, al negro, al de sangre mezclada y que al contrario celebran los mitos nacionales creados precisamente para borrar la presencia de estas minorías nos hace identificarnos con los indios, como lo hacíamos en nuestra niñez al ver las películas del oeste filmados en Hollywood. Los escritores afro-nuyorriqueños en particular, como Tato, Laviera y Sandra María Esteves, se han demostrado muy sensibles a estas lagunas en varias literaturas nacionales de la América hispana. Además de la discriminación racial o étnica, reconocemos inmediatamente la discriminación de clase en nuestros países de origen. Los que hemos, entre comillas, dibujado por los famosos estamos sumidos, entre comillas, fin de comillas, como dice Daniel Venegas en 1928, sabemos lo que es pertenecer a los de abajo y nada más porque hemos logrado una educación universitaria, no nos olvidamos de nuestras raíces en el pueblo obrero y no despreciamos al obrero, a la criada, en fin a los de abajo. Y exhortamos a nuestros hermanos artistas a dejar sus privilegios de clase y de educación y dejar de poner su arte al servicio de divisiones clasistas y racistas. Por último, creemos en derechos lingüísticos y culturales que deben considerarse como derechos humanos. Incluyen la libertad de hablar y escribir en su idioma nativo y no obstante, crear un espacio en las instituciones y verse reflejado en la cultura nacional. Yo personalmente no tengo ninguna confianza en los proyectos nacionalistas. Sin embargo, respeto el derecho de participar en la formación de una identidad nacional. Aunque toda la trayectoria de la cultura y el arte de los hispanos en los Estados Unidos actualmente se dirige hacia la destrucción de las barreras fronterizas para crear causa con los marginados en todos los países, los que crean y escriben desde los intersticios de las naciones, entre los países que sufren la inmigración y los que reciben a los refugiados. Muchas gracias. 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 Gracias.